Hola Boyu Zabas, ¿cómo te estás? Que vengo, que vengo, con si, con sa, te vacilando Muy diferente, ese concepto, cara mismito Yo le traigo, vingarista, que mi gente Bum, 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 bumbata Bum, 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 bumbata, llegamos, ja Bien relajado, con este estilo, bien riquito Y nosotros los cubanos, oye Te lo repito, con este estilo, bien riquito Y nosotros los cubanos, mamá Yo te cuero, mamá